Adam Levine, de Maroon 5, hizo una aparición en la sección de Carpool Karaoke junto a James Corden donde el conductor y los invitados se unen para cantar canciones mientras viajan en un vehículo. Sin embargo, en el episodio de esta semana, en que el vocalista de Maroon 5 y Corden se encontraban grabado la sección, un oficial de policía pasó junto a ellos y les dijo, necesito que se detengan y canten una canción para mí, ¿quieres que nos detengamos a cantar una canción para usted? pregunta Corden. Sí, porque ustedes son un peligro en el tráfico, señala el oficial para finalizar diciendo que, solo tengan cuidado en el camino, los dos famosos se rieron del incidente y continuaron su camino tras este incidente con la policía. Con información de USA Today ¡Gracias!